perdonad pero es que estoy súper contento hola qué tal raco amigos otra vez aquí estamos de nuevo aquí racónidas y bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a los eventos de roblox otra vez bueno amigos como hace un ratito os he subido un vídeo de cómo se podía conseguir madre mía que me pasa en la boca hoy hace un ratito se subió en el canal un vídeo de cómo se podría conseguir una especie de gorra que tenía un simbolito de espadas en la misma gorra y bueno no podíamos decirlo porque aún no había salido pero ahora os voy a explicar en qué consiste este nuevo evento porque esta gorra es de este evento del evento nuevo de roblox battle championship estaros muy atentos y no os perdáis ni un solo segundo del vídeo porque lo que os voy a decir vais a flipar solamente os voy a decir unas cosas un millón de robux objetos gratis y una de las cosas más importantes el primer evento hecho por la comunidad y para la comunidad de roblox vaya tela no wow esto es súper importante bueno amigos pues vamos a explicaros cómo se consiguen los premios y qué es lo que se tiene que hacer y vamos a explicar el evento este en qué consiste qué es y cómo funciona como os habéis dado cuenta ya los que estáis en pc aquí al lado la pestaña de eventos os habrá salido ya una pestañita que pone roblox battles vamos a apretar a ver qué tenemos aquí vale pues aquí tenemos el roblox battle el primer evento de la comunidad de roblox vale como veis aquí todos estos personajes todos estos jugadores son youtubers stars estos son no son hispanos vale como siempre los hispanos siempre vamos después o no vamos simplemente primero los americanos y los ingleses es lo que es lo que hay pero bueno vale dicho esto que no venía caso pero tenía ganas de decirlo el tema roblox battles champions y que es un nuevo evento de roblox que lo que se tiene que hacer es para conseguir una serie de premios ahora lo voy a explicar lo que tenemos que hacer es adivinar quién va a ganar este campeonato vale pero antes este campeonato de qué trata que se tiene que hacer racónidas vale tú como jugador no tienes que hacer nada pero si quieres conseguir un premio sí que tienes que hacer algo os explico van a luchar todos estos youtubers entre sí veis estos dos van a luchar saldrá luego un ganador estos dos van a luchar saldrá un ganador y el ganador de todo el torneo se va a llevar un millón de robux chicos un millón de robux se va a llevar el ganador de este torneo y luego y vosotros lo que os vais a llevar en este evento que es lo que hemos otra mente de vosotros seguramente queréis saber pues lo más importante es primero la gorra que ya hemos hecho cómo se conseguía en el vídeo anterior segundo cómo se consigue este escudo tan chulo así de 8 bits de roblox battle es muy importante que sobre todo también que ahora prestéis atención porque os voy a explicar cómo podéis conseguirlo de una manera bueno de la única manera que hay para conseguirlo así que vamos a empezar va os tengo que decir que este campeonato lo podéis ver en youtube vale como ya ya habéis visto la pestañita de eventos ha salido este nuevo evento y aquí veis todas las batallas que van a ver y quién va ganando las batallas así que a través de youtube oa través de este mismo evento podéis seguir las batallas a ver si vosotros apostáis por alguno y acertáis bueno qué pasa si acertáis ahora viene cuando os explico cómo se puede conseguir este objeto vale vamos a leer lo que pone puedes predecir quién va a ganar como veis aquí están enfrentándose todos los youtubers y tenéis que elegir uno de estos para saber o adivinar quién puede ganar este torneo vale cómo se hace ahora os lo explico seguimos leyendo adivina quién será el ganador quienes acierten el resultado del campeonato recibirán un premio exclusivo que es este de aquí chicos envía tu voto ya antes de que termine el período de votación el miércoles 11 de septiembre a las 5 pm hora del pacífico vale qué es lo que tenemos que hacer primero de todo tenemos que como os he enseñado muchas veces tenemos que poner aquí donde pone what's your roblox profile link aquí tenéis que poner el perfil de vuestro personaje vale y cómo se hace eso vamos a hacerlo juntos va a buscar el perfil de nuestro personaje lo que tenemos que hacer es aquí darle a perfil vale chicos aquí arriba os saldrá una dirección una barra tenéis que copiarlo todo control c o simplemente botón derecho y ponéis copiar vale y nos vamos otra vez a la pestaña de eventos apertamos a la pestaña de eventos y donde estábamos antes aquí abajo ponemos control v o botón derecho pegar ya tenemos aquí puesto nuestro perfil nuestro perfil de usuario vale recuerdo que vais a poder ganar este premio totalmente gratuito de roblox del evento este de roblox battles 2019 championship y si acertáis ya quién va a ser el ganador de todas estas batallas es muy difícil acertar chicos y yo no conozco a todos conozco unos pocos así que voy a poner uno cualquiera a por ejemplo voy a poner a ver yo que sé voy a poner clic crack por ejemplo por ejemplo a y voy a poner sumir vale de esta forma ya tendríamos en la participación hecha hemos puesto nuestro perfil de roblox y hemos puesto el nombre del youtuber que creemos que va a ganar bueno yo no es que crea o no crea que va a ganar simplemente puesto uno porque yo los quiero a todos por igual todos son compañeros míos del programa de roblox vídeo star pero he puesto uno para para que lo veáis cómo se hace vale así que ponemos summit y vamos a ver qué nos pide y nos dice gracias ya estáis participando no o sea si si acertamos al final del campeonato tendremos finalmente este premio este escudo tan chulo y vamos a verlo en el catálogo a ver cómo nos queda equipado y hay otro premio ahora os lo explico bien amigos este es el catálogo seguramente os saldrá de quien no está a la venta así que vamos a abrirlos y lo vamos a probar vale este es el escudo de el que os estoy hablando que podéis conseguir de una forma totalmente gratuita y os lo explicado bien sencillito así que no os olvidéis de participar para amigos que os explicado bien y este es el escudo vamos a ponerlo vamos a ver cómo nos quedaría este premio si nos tocase vale esta es la única forma de que nos toque vale así que yo os lo explico por si queréis participar de momento no veo que se me haya puesto no no lo veo bien a ver voy a ver si yo puedo dar la vuelta al personaje y puedo ver a racónidas mejor dicho y puedo verlo a ver vale sí bueno es precioso es 8 bits y tal súper guapo a mí me encanta vale vamos a conocer el último premio cómo se puede conseguir o si se puede conseguir o quién lo puede conseguir el último premio de este evento que de momento son cuatro premios recordamos vale y luego lo recuerdo todos otro premio sería este el champions y champions perdón sword pack vale este premio solamente escuchar bien en este premio solamente se puede conseguir si eres uno de los participantes de roblox battles es decir los youtubers y solamente irá para el ganador del campeonato el ganador del campeonato de todos los que hemos visto se llevará un millón de robux y además se llevará estas espadas tan chulas que por cierto nos las vamos a poner ya que no lo voy a conseguir ni de broma pues al menos ver cómo nos quedaría nuestro avatar en nuestro personaje así que le ponemos en 3d y vamos a darle vueltas a ver cómo queda de chulo venga vamos va rápido roblox venga va carga carga el avatar carga 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 no carga diga vamos venga ahora perfecto vale pues así quedaría de chulo las espadas del champions y su pack vale amigos pues repasamos los premios rápidamente antes de despedir el vídeo vale el nuevo evento de roblox para la comunidad de roblox xianos roblox battle championship parece ser que esto se hará más de una vez roblox tiene intención de también hacerlo con la comunidad hispana pero lo tenemos que organizar nosotros los youtubers no bueno pues ya lo organizaremos de alguna manera para hacerlo tan chulo como han hecho los youtubers americanos y este es el evento hay cuatro premios vale un premio que puede conseguir todo el mundo que es esta gorra de aquí que os explicado en el vídeo anterior cómo se consigue también tenemos este premio de aquí que ya os explicado también qué tenéis que hacer si queréis ganarlo es participar vale adivinar quién de estos va a ganar el concurso el tercer premio que no podemos conseguirlo nosotros va a ir para donde estás aquí el tercer premio va a ir para el ganador del youtuber vídeo estar ganador del evento que van a ser estas espadas y también el ganador como cuarto premio pues se llevará un millón de robux quiero que me digáis en comentarios qué haríais vosotros con un millón de robux es que es una auténtica una auténtica pasada es una pasada no me volvería loco con un millón de robux madre mía pues ese es el premio más gordo el premio final que solamente se puede conseguir siendo participante de esta de esas batallas nuevas de roblox bueno amigos recordad que estamos en una época muy fuerte de promocodes de eventos de objetos gratis suscríbete que no se te pase si ya estás suscrito te doy las gracias pero si no lo estás suscríbete para no perderte ningún vídeo y ver cómo se consiguen los objetos y cuando te enteras de cuando sale los eventos o cuando sale los promocodes tan chulos que está sacando roblox que por cierto tengo que recordar como se ve con todos los vídeos pero es importante y necesario recordarlo de que van a venir más eventos van a venir más promocodes y voy a subirlo al canal para los suscriptores raco amigos que estén suscritos aquí mismo vale por cierto que no se me olvide una última cosita más de este evento aquí la pestañita de eventos de roblox se os abrirá esta ventana como ya se digo ya os he dicho pero mirar abajo de que tenéis aquí todos los youtubers para poder seguirlos y podéis conocerlos si no los conocéis vale a mis compañeros de roblox vídeos creados program stars y además aquí abajo del todo ya tenéis ostras mad city también tío bueno pues blogs burt ostras bueno pues aquí tenéis los juegos del torneo de las batallas donde se van a pelear donde se van a participar en estos concursos tan chulos donde va a tener lugar pues en estos juegos de aquí van a competir todos nuestros compañeros youtubers de roblox vídeos estar para llevarse esos premios tan chulos de la espada y un millón de robux van amigos pues este es el primer evento estamos a lunes vaya tela vaya tela y vienen más cosas súper chulas como os digo amigos míos tengo muchas ganas de explicar las cosas pero calma calma todo a su debido tiempo seguiremos subiendo promocodes seguiremos subiendo información de eventos porque en este canal somos unos caza eventos vale así que muy bien amigos pues toda la información de este evento la tenéis aquí lo siento los que pensabais que estos objetos se podían conseguir también a de una forma muy sencilla pero por ejemplo este sí que lo podéis conseguir pero como os he explicado antes el tema de la espada en donde estás dando todo por aquí no está el tema de la espada ya ya le digo esto finalmente despido el vídeo el tema de la espada amigos a dónde estás todos los objetos a papam pam super ventas no super ventas no dónde estás actualizado recientemente vale ya no está a espera espera es que está oculto está oculto vale el tema de la espada como os decía este es una lástima me hubiera gustado también que hubiera salido gratuito para vosotros o al menos que os diera la oportunidad de participar pero bueno ya os habéis llevado una gorra y además os podéis llevar el escudo este de aquí si participáis como os explicado yo vale amigos muy bien pues muchas gracias por verme de nuevo amigos y nos vemos en el siguiente vídeo así que chao chao cuidaros mucho y atentos al canal que seguiremos subiendo cosas que os gustan de verdad gracias amigos cuidarse y